¿Qué tal mi gente? Desde Hollywood confirman que hay vídeo grabado de muchos de los famosos e incluso también podría haber sido grabado este niño de 9 años, terrible, la verdad, la piel de gallina cada vez que me entero de este tipo de cosas es totalmente... porque mira, dentro de lo que cabe, adultos medianamente consentían, estaban en las fiestas, sabían que podía darle una consumición subida de tono con alguna pastilla, que más o menos estuviera consciente de a dónde iba y a lo que iba, bueno, ¿vale? Evidentemente no lo voy a justificar, va a pagar por ello, si no era consciente 100% creo que debe de ser condenado, pero a personas menores de edad que iba a una audición, un niño de 9 años que iba a una audición para que por ilusión ser un cantante o ser un actor y que le mienta y que te cargue su vida, porque eso queda para toda la vida, ese trauma totalmente repugnante. Bueno, mi gente, vamos a pasar a esta información de última hora y es que desde muchos programas de televisión en España están hablando de esto y vamos a ver exactamente qué habría sucedido con estas grabaciones. Imaginaros desde el 91 lo que ha podido hacer el señorito. ...estrellas, este escándalo, ni tan mal, ¿no? Pues efectivamente, como dices, un verdadero escándalo donde hablamos de sesiones de sexo violento, grabadas, drogas, prostitución, pornografía, extorsiones, tráfico de personas, agresiones sexuales, un verdadero horror que ha pasado, las fiestas de Didi han pasado del glamour al terror, al terror de unas fiestas que eran las más sofisticadas, las más solicitadas y de las que ahora todo el que pueda se va a intentar desentender porque es un verdadero escándalo, porque se están además relacionando muchísimos nombres de famosos, todavía hay que esperar, hay que ser muy cautos con todo esto, el abogado lo hemos visto en esas declaraciones, porque son más de 120 víctimas las que han denunciado ya a este rapero antes poderoso y que ahora está en su peor momento, sin duda. De esas 120 denuncias, 25 son de menores y uno de ellos particularmente tenía 9 años en la época en cuando fue agredido. Por cierto, otro de los motivos por el cual el juez no le ha dejado en libertad durante un tiempo, hasta que sea el juicio y demás, es para que no extorsione a las personas que ha denunciado. Esto también es interesante porque claro, si él sale, empieza a meter miedo, empieza a pagar dinero o empieza a amenazar a estas personas, muchos se pueden caer de la denuncia. Imaginaros, de esas 120 personas que a lo mejor le iban a acumular, ¿qué te digo yo? 200 años de cárcel, que luego se caen un montón de personas de la denuncia y le caen 60 años de cárcel, entre pitos y flauta, buen comportamiento y tal, a lo mejor en 20 años lo tenemos fuera. Me explico lo que podía ser perfectamente una cadena perpetua, entre comillas, con 200 años, que eso es prácticamente, evidentemente nadie va a vivir 200 años en la cárcel. Pues imaginaos, si él saliera podría acosar, extorsionar, silenciar a costa de dinero. Estamos hablando de un caso tremendamente escandaloso que se podría comparar, yo creo que es peor aún, que el de Free Steam. Ya lo estuvimos comentando hace no tanto tiempo y que nos horrorizó. Y esto desde el momento nos pone los bellos puntas porque todo lo que queda por salir es barba. Pero Rocío, fíjate que a mí lo que me llama la atención es que doy por hecho que habrá personas conocidas. Bueno mi gente, mientras que ahora dice el tema de lo del niño de 9 años, que lo voy a decir a continuación, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like, me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y campanita importante para avisos de vídeos y directos y entrevistas, ¿vale? ... que han estado en esas fiestas, pero no obligatoriamente tienen que ser cómplices. ¿Hay alguien, algún rostro conocido, que se haya puesto en contra de Bagdabi, que lo haya señalado? ¿Sabes lo que te digo? Que no es que se haya defendido, sino que lo haya señalado. Pero tengamos en cuenta que la primera persona que pone sobre la palestra todo esto, la que le pone el cascabel al gato, es su ex-mujer, total, Sandra Ventura. Ella es la que pone la denuncia. Y menos mal, ¿eh? Después de tanto tiempo, menos mal. ... por unas violaciones en 2018, en noviembre del 2023, por unas violaciones de 2018. Ella quiso, pues una demuda por 30 millones de dólares, si no me equivoco, y al día siguiente, Dadi llegó a un acuerdo. No se han conocido los detalles, pero llegó al acuerdo. Un acuerdo que, por cierto, la madre de Dadi, que ha salido en su defensa, dice que es una de las cosas peores que podría haber hecho, porque ha dado pie a que otras personas estén aprovechando, según ella, esta situación para poner otras demandas. La primera fue su mujer, Casandra, y luego se han sucedido otra serie de denuncias, que efectivamente, bueno, son nombres conocidos, algunos de ellos, muchos anónimos, y algunos de ellos también son modelos. El productor Rodney Lee Roth también, por ejemplo, fue... Bueno, como habéis escuchado, ¿no? Hasta incluso un niño de 9 años, o sea, totalmente lamentable un niño de 9 años, incluso aunque hubiera dicho que sí, que no va a decir un niño que sí en la vida, no puedes hacer nada con un menor, tío. O sea, es que ya no es cuestión de legalidad, ya no es cuestión de legalidad, es cuestión de moralidad, ¿vale? Increíble. Objeto de insinuaciones no deseadas por parte de los asociados de Dadi, bajo su dirección y obligado a mantener sexo con mujeres, trabajadas con prostitutas. Claro que van saliendo nombres poco a poco, y famosos a partir... A ver, según me cuentan, porque también conozco a muchos en el canal latino, a muchos compañeros que entienden más de estos casos, que han seguido estos casos, según me cuentan, van a seguir saliendo muchísimos nombres, muchísimos nombres. Así que, atentos a lo próximo, porque van a salir muchos más nombres de famosos. Grabaciones, imaginaos, todas las que puede tener este tal Puff Daddy, este rapero. ...que se están desentendiendo, pues estábamos hablando de Justin Bieber. Él, de momento, no ha hablado, lo estábamos comentando. ¿Es posible que lo haga? Tal vez. Pero lo último que dijo es que, bueno, parece que está... Pero es que, Rocío, estaba yo... Estaba yo recordando que cuando fue el caso de Michael Jackson, es que no me sale ahora el nombre del actor, que hacía... Esta casa es una ruina, que era un niño... Ah, el Macau-Calky. Exacto, sí, no, no. Solo en casa, Macau-Calky. Macau-Calky. Rocío-Malcalí, tú que sabes, sí. Bueno, yo lo he comparado en muchos vídeos a Macau-Calky con Justin Bieber, es un juguete roto, la familia no supo gestionar la fama, eso de darle con 15 años la tutela a Puff Daddy, laboralmente, fue lo peor que pudo hacer. Una cosa es que haya un productor que te guíe, que tenga contratos contigo, y otra cosa es tu tutela, que sea como tu segundo padre, que pase noches contigo, que esté en fiesta. O sea, mi hijo puede... Un hijo de 15 años puede tener... A ver, que siga los estudios, y que si quiere dedicarse a actriz, a cantante, perfecto, pero que siga con tus estudios, y tú viviendo en casita. O sea, pero eso que permitió la madre y el padre de Justin, yo no lo hubiera permitido, ¿eh? Macau-Calky. Bueno, el chico... No le pidáis a María Patiño que hable en inglés, por favor. Macau-Calky. ¿Es solo en casa? Si casi no habla el español. Solo en casa. Sí. Bueno, no me sale David Macau-Calky. 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 Rocío, me ayudas tú. Ven, corta. Sigue, sigue. Que yo recuerdo que este chico era una víctima, supuesta víctima de Michael Yasso. Y jamás dio el paso delante. Mira, estoy en el directo y se me caen los ojos de María. Escúchame, estoy muy preocupada, Rocío, porque acabo de leer la última hora de lo que va a ocurrir con el huracán Milton y dice que quien se queda, es que te lo leo literal, quien se queda ahí en Miami morirá. Muere, muere. Eso es así. No, en Miami no. Estamos hablando de la zona más afectada que es en el Golfo de México, en la costa oeste, sobre todo Tampa, que es la zona donde se va a ver más afectada ahora, va con categoría 5, se prevé que impacte... Bueno, ya está cambiando de tema. Básicamente quería que viéramos un poco esta última hora. Se confirman que hay muchísimos vídeos de famosos, se confirma que incluso podría ser también desde el niño de 9 años. Totalmente lamentable, de verdad. O sea, ya lo estuvimos viendo ayer, si no os remito al vídeo de ayer, de verdad. Enfermizo, una persona que no está bien, una persona que ya sea porque no ha tenido una buena infancia o dicen también el psicólogo por genética tiene problemas desde niño y que siempre con ese poder que tiene con la fama y con el dinero, pues ha hecho su agosto siempre y ha conseguido lo que quería, ¿no? Y a cambio de silenciar, tapar boca, callar, pues ha chantajeado con esos vídeos, ha amenazado con cargarse la carrera de estos famosos y por eso siempre se ha mantenido callado. Hasta que no ha sido Casey Ventura su mujer, la que dijo, hasta aquí llegamos, te denuncio, me has vio, lado y todas las cositas, no ha sido cuando el resto de personas se han empezado en cadena como fichas de dominó a caer y decir, ojo, que yo me sumo, ojo, que yo también, así hasta 120 personas. Mi gente, estaremos al tanto de cualquier novedad, que sepáis que en InfoInfluencer Extra mi canal latino ahí también tenéis más información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.